Jorge Real insultó a Seferino Reato por criticar el reencuentro a Romina con sus hijas en Gran Hermano, Rey Vindy Casa. Dos verdaderos pesos pesados del periodismo quedaron enfrentados por culpa de Gran Hermano, Jorge Real no se bancó la crítica de Seferino Reato al reencuentro de Romina y sus hijas y lo mandó a la... punto. ¿A dónde? Se, ahí, a la concha de tu hermana. ¿Fuerte? Fuertísimo. Reato, uno de los panelistas del debate y habitualmente contrario a todo lo que haga Romy quien fue diputada por el Frente de Todos. Un movimiento político al que el periodista también rechaza sistemáticamente se mostró escéptico ante la emotiva visita de las tres nenas de Romina a la casa de GH. Esto lo voy a decir una sola vez y no admito debate avisó Reato sabiendo, quizás, la que se le podía venir. Una madre tiene que estar en una fiesta de egresados de una hija. No puede priorizar un programa de televisión a un evento de ese tipo, expresó el periodista sin medias tintas. En el mismo estudio le respondieron. Como casi siempre, Laura Utfall estuvo en desacuerdo con la postura de su colega. Y se lo hizo saber con una frase que lo hizo pegar un respingo de su asiento. Hay padres que van a las fiestas de sus hijos de egresados y son un desastre. Ni siquiera son padres presentes. Utfall aclaró que no estoy hablando de vos. Pero no alcanzó para frenar a la bronca de Reato. Al disparó con todo desde su cuenta de Twitter, donde suele volcar muchos de sus pensamientos más viscerales. Reivindicas a Videla, la concha de tu hermana. Y ahora te pones en inquisidor de maternidades ajenas. Perdón. Ni siquiera lo estoy viendo. Solo me dejé llevar por la intensidad que manejan acá, manga de psicóticos escribió sin tapujos. Las de Riel no es una voz más en ningún tema, pero mucho menos en Gran Hermano, fue conductor del realitio cuando logró los ratings más altos de su historia. Si esta edición se considera mega exitosa con un pico de 28 puntos, ¿cómo habría que llamar a los 50? 8 puntos que clavó Riel en aquel 2007 inolvidable. Ah, para que no queden dudas de lo que piensa de Reato. Riel agregó igual banco el primer párrafo. Ese donde lo mandó C, ahí. 10 puntos que tambien y escena la�eme. 17 puntos de aumento hacía un poco de pedaz por las dos en cada uno de las dos grateful. 2 puntos deuda